Me vinieron a buscar y me encontraron en el suelo Otro día igual, estoy prendiendo un juego No me pidan que me quede encadeñado en este pueblo Necesito estar con vos, aunque sea un momento Cuando te tengo cerca Me crecen alas Con la cura contra mi demonio Me crecen alas